Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio a la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen sus profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y la difusión del conocimiento. Y vamos tocando todos los áreas del saber y hoy vamos a llegar a uno, pues yo lo encuentro muy interesante y sobre todo muy cercano, muy cercano porque nuestras vidas, posiblemente la de todos los que estamos escuchando ha ido unido al cine y hoy vamos a hablar justamente de la historia y de la teoría del cine y para eso vamos a hablar con una de nuestras mayores expertas, como es la profesora Valeria Camporesi. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros hoy en Conociendo la UAN, muchas gracias, de verdad. Permíteme que lo primero de todo te presenta a la audiencia la doctora Valeria Camporesi, es profesora e investigadora del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro del Grupo de Investigación de Visiones, Discursos, Genealogías y Prácticas de la Creación Audiovisual Contemporánea. Pues profesora Camporesi, como decía, vamos a hablar de historia y de teoría del cine, ¿nos podrías decir qué entendemos desde un punto de vista científico cuando hablamos de esto? Bueno, sí, es bastante fácil. Yo creo que además muchas personas en realidad lo tienen en la cabeza, lo que pasa es que quizás no le dan ese título que le hemos puesto nosotros para identificar a una asignatura o un grupo de contenidos. Es recordar, dar un sentido un poco a lo que ha sido el cine del pasado, ya sabemos que tiene más de 120 años a este punto, entonces se ha sentado realmente a lo largo de su historia como uno de los ámbitos de la creación, del pensamiento, de la creación de imágenes y de objetos culturales y verlo, esta es una cosa en la que yo he insistido siempre mucho y en la que la docencia yo creo que ayuda muchísimo, verlo desde una perspectiva del hoy, intentando a la vez transmitir lo que fue, cómo pudo nacer una determinada película, cómo se recibió, etcétera, etcétera, pero también verla desde nuestros puntos de interés, desde nuestro filtro cultural. Te hago un ejemplo muy concreto, por ejemplo, la historia del cine durante mucho tiempo ha estado muy marcada por este planteamiento muy centrado en personalidades de hombres, de directores sobre todo, con esta aproximación del director-autor de la película. Cada vez más nuestra mirada nos indica que para dar una visión realmente más acertada y completa de lo que ha ocurrido, pues hay que privilegiar también otros puntos de vista. Y eso es uno de los ámbitos en los que esta relación, este diálogo entre el presente y el pasado, está funcionando de una manera maravillosa porque muchas veces dirigiendo la mirada hacia determinadas directoras que en la reconstrucción, en los manuales, en los cánones que se han construido, a lo mejor habían sido marginalizadas, te permite también indicar aspectos de la vida del cine en el pasado, por decirlo de alguna forma, que antes no se habían tocado. Entonces, esta es un poco esa dicotomía o ese diálogo, historia y teoría. Pasado visto desde el presente. Una vez encuadrado el tema del que vamos a hablar, me gustaría que nos contaras con cierta profundidad ¿qué líneas de investigación, en el marco de tu grupo de investigación, estáis trabajando? Sí, yo tengo la suerte de estar en un departamento de Historia y Teoría del Arte con un grupo muy activo de investigadoras e investigadores que trabajan temas de arte contemporáneo y de cultura visual contemporánea. Con cultura visual entendemos todo lo que, digamos, no aparece en las galerías y los museos, desde los cómics al diseño gráfico, por supuesto la fotografía, pero la fotografía ya entra más en el ámbito de las artes así como más consolidadas. La moda también, hablamos de moda, y pues en este grupo ahora estamos trabajando una cuestión que es una de las cuestiones que a nivel global y desde luego a nivel europeo se están analizando, que son los públicos del arte, los públicos de los objetos culturales con componente visual, lo significado que las imágenes asumen en distintos contextos y desde distintos planteamientos de lectura. Y allí nos hemos encontrado varias investigadoras e investigadores y creo que estamos llevando a cabo un recorrido muy interesante que, por ejemplo, a mí me llevaría como contribución mía personal al proyecto a ver qué es lo que pasa con la obra de un cineasta italiano que ha tenido un cierto peso en la España de los años 70, en ese momento tan convulso del final de la dictadura, que es Marco Bellocchio, ver un poco cómo se ha recibido en España en un momento en el que aparentemente los dos países, Italia y España, estaban viviendo situaciones muy distintas. Entonces, simplemente pues eso, intentar centrar un poco más la atención, esto se lleva años haciendo, pero digamos que en este momento estamos investigando esto y el segundo aspecto que también un poco recuerda mi aportación es el de la comparación internacional y transnacional, o sea, intentar ver cómo estos procesos culturales, sobre todo de ámbito contemporáneo, hay que verlos para comprenderlos sabemos sabiendo o mirando también en lo que está ocurriendo en otros países y detectando las múltiples, digamos, áreas de influencia y de diálogo. Profesora, una de las cosas que nos preguntan al final la sociedad es para lo que se investiga en la universidad, lo que se investiga en los centros públicos, para qué al final acaba sirviendo la sociedad. Me gustaría que intentáramos aterrizar un poco para que desde un punto de vista de ciudadano entendieran que lo que investigamos en las universidades, en este caso en la Universidad Autónoma de Madrid, también tiene su utilidad. ¿Qué ejemplos prácticos me podrías dar justamente de tu área de conocimiento? Bueno, en eso también me siento muy privilegiada porque el ámbito de la historia del arte y de la cultura visual es un ámbito muy presente en la sociedad desde muchísimos puntos de vista. Entonces voy a intentar ordenar los pensamientos en ese sentido. Yo creo que en primer lugar, si cogemos por ejemplo el cine, como manifestación de la cultura visual contemporánea, conocer el cine, conocer el cine del pasado, haber visto muchas películas, implica poder colaborar en distintos aspectos de la producción cinematográfica y audiovisual, por ejemplo con las plataformas o también con las casas de producción, desde el diseño de producción hasta el diseño de fotografía, guiones, un conocimiento profundo de las historias del pasado, de las obras del pasado, digamos que te ayuda en ser mejor profesional hoy en día. A esto además habría que añadir que, por ejemplo, desde el punto de vista de las plataformas, ¿puedo mencionar una en concreto? Da igual, da igual, no pasa nada, puede no ser una en concreto, pero hay algunas plataformas, digamos, más especializadas en cuestiones de calidad en las que es posible tener acceso a obras, grandes obras cinematográficas del pasado. Si tienes algún colaborador que conozca bien la historia del cine y del arte contemporáneo, será capaz, por ejemplo, de elaborar esos famosos listados o grupos de películas que a un determinado usuario se ve que podrían interesar y, por lo tanto, proponer, digamos, grupos de películas y organizar, porque lo que sí es cierto, que organizar la mirada en el ámbito de la cultura contemporánea es fundamental, porque tenemos muchísimas cosas a nuestro acceso y un profesional que haya estudiado lo que nosotros impartimos, yo creo que tiene muchos instrumentos para poder hacer y a señalar determinados ámbitos en concreto. La segunda cuestión clarísima también, que tanto podemos aportar los historiadores del cine como los de la historia del arte en sentido general, es en el ámbito de la gestión cultural. Evidentemente, el conocimiento profundo del objeto que luego se va a manipular, a difundir, a presentar, a organizar en exposiciones, pues claramente te da un plus que permite que luego el discurso que tú haces hacia la persona que llega a la exposición, que va al ciclo de película, tenga más sentido, sea más estudiado, sea más profundo, más comprensible. Tercero, pero no menos importante, esto es casi evidente, la cuestión del patrimonio, que además a nivel europeo está muy potenciado, no sé si se conoce a nivel general, un portal que se llama europeana.eu, que es una especie de portal de acceso al patrimonio cultural europeo. Dentro de esas instituciones se maneja un patrimonio cultural en el sentido muy amplio, por lo tanto, todo lo que son las competencias sobre qué quiere decir una determinada obra, cómo se hizo, qué características tiene, cómo se puede difundir, cómo se puede leer, qué tipo de ejercicios se pueden hacer a partir de esa obra, pues yo creo que los profesionales que entran en contacto con nuestros contenidos, pues lo pueden utilizar con mucha facilidad. Pensando en los retos del futuro, del corto y medio plazo, ¿qué retos tenéis en vuestro grupo de investigación para seguir trabajando en los próximos años? Un reto básico de nuestro grupo, yo creo que en general, de todos mis compañeros de departamento, mis compañeras de departamento, es demostrar que la frase famosa, que una imagen vale más que mil palabras, no es cierto, sino que las imágenes para poderlas comprender, utilizar, necesitan profesionales y expertos que las conozcan. Y yo creo que una cuestión importante, una batalla muy importante que hay que dar desde todos los frentes, incluyendo el de la investigación, es remarcar siempre, siempre la importancia de la cultura. Y en esta situación actual lo hemos visto, a dónde ha acudido la gente, qué es lo que más, aparte de la medicina, obviamente, ha ayudado, pues al final es la cultura lo que más nos ha mantenido en nuestros equilibrios. Entonces, yo creo que allí es donde tenemos un poco el reto, que es un reto a la vez científico y social, de mantenernos siempre a la altura de lo que la sociedad nos está planteando. Por último, profesora, me gustaría tocar el tema de la importancia de la ciencia, la importancia también de la ciencia en humanidades, que muchas veces, de alguna manera, en estos tiempos también de pandemia, parece que a veces cuando se habla de ciencias se habla más de otras ciencias, de la biomedicina, ciencias experimentales, pero hoy lo has contado muy bien, como al final la ciencia en humanidades también es muy importante para conocer, y desde el diagnóstico, desde el conocimiento, proyectar al futuro. ¿Qué mensaje le mandarías a esas instituciones que estarían, bueno, a lo mejor interesadas en colaborar con nosotros, con tu grupo de investigación, o incluso la parte filantrópica, que pudieran estar interesados en colaborar con nosotros? Yo, el mensaje que tengo más claro, de muchos años de trabajo en estas cosas, es que los equipos de trabajo que se ponen a servicio de instituciones que van a incidir en la sociedad, desde las más institucionales y políticas, a las más, pues eso, fundaciones o entes benéficos, etcétera, es poner en marcha siempre, siempre, equipos multidisciplinares donde haya personas especializadas, científicos en humanidades, que siempre aportarán una mirada más, la pregunta que, si no, desde dentro de las ciencias normalmente no se hace. O sea, yo creo que el futuro nuestro, de todos, está en la capacidad de las instituciones, porque desafortunadamente a nivel académico, esta cuestión de la que tanto hablamos, de la interdisciplinariedad, pero luego las carreras académicas se basan en una gran especialización, por lo tanto deberían ser las instituciones externas que fomentaran precisamente la construcción de equipos multidisciplinares con, digamos, inspiración recíproca. La verdad es que es un mensaje muy potente y yo creo que con esto nos tendríamos que quedar todos. Al final la interdisciplinariedad la buscamos, la fomentamos, obviamente, desde las instituciones públicas, como son las instituciones europeas, con el programa Marco se está potenciando, pero luego lo dices muy bien, como se nos evalúa internamente, pues tiene que ver a veces con otros parámetros. Te dejo, profesora Camporesi, la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres. Bueno, la cultura visual y no el cine en especial, que es mi pasión y mi ámbito de estudio, contiene muchísimas joyas. Yo creo que a ver si conseguimos dedicarle el tiempo que se merece, no hacemos todo deprisa con estas píldoras de cultura que normalmente tragamos con demasiada rapidez. Doctora Valeria Camporesi, profesora e investigadora del Departamento de Historia y Teoría del Arte y miembro del Grupo de Investigación de Visiones, Discursos, Genealogías y Práctica de la Creación Audiovisual y Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociéndola UAN. Gracias a ti. Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociéndola UAN. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!